El general en retiro, Eduardo Zapatero, confronta a Francia Márquez por vaciar a las tropas. Dice que sus declaraciones son irresponsables y descaradas y que tienen desbaratadas las fuerzas militares. La reacción se dio después de las declaraciones de la vicepresidente por los atentados de la última semana en el departamento del Cauca. Las palabras de la vicepresidente de la República, Francia Márquez, no cayeron bien en algunos sectores de la sociedad, quienes rechazaron sus palabras de regaño a las fuerzas militares y de policía, luego de los atentados ocurridos en los últimos días en el departamento del Cauca. Entre las voces de rechazo saltó la del general Eduardo Zapatero Altamiranda, ex comandante del Ejército Nacional, quien rechazó empáticamente las declaraciones de la funcionaria del gobierno de Gustavo Petro y las calificó como un lavado de manos para no responder ante el pueblo colombiano. Está deslavándose las manos tal como lo hizo Poncio Pilato para no responder históricamente ante el pueblo colombiano, que hoy está viendo una situación más clara y jamás se dejarán engañar. Esto hace parte de esta paz total, que hoy ha desencadenado un desorden total de todo tipo, señaló Zapatero. El exmilitar nudo en señalar que el comportamiento de la vicepresidente es igual al que le conocimos como lideresa en el Cauca y responsabilizó al gobierno nacional, en cabeza de Gustavo Petro y la propia Francia Márquez de la crítica situación de orden público. Luego no son ellos los jefes políticos y su presidente es el comandante supremo de las fuerzas militares, se cuestionó el general en retiro, al tiempo que expresó Con vehemencia, que son ellos quienes tienen desbaratadas las fuerzas militares, manifestó. El general en retiro cargó la responsabilidad de lo que está sucediendo con el orden público del país sobre el actual gobierno. Ellos son los únicos responsables en cabeza de su comandante supremo, quien debilitó la seguridad nacional a dejarlo débil cuando retiró sin argumento alguno a 25 generales. Además, indicó que con este gesto el jefe de Estado logró desestabilizar la estructura organizacional de la instrucción en los niveles del mando, brigadas, fuerzas de tareas, divisiones y comandos conjuntos. En declaración esa semana, el general Zapatero confirmó que muchos colombianos le han expresado su preocupación por el debilitamiento de la seguridad en el país, por lo que le envió un mensaje al gobierno nacional, no destruyan lo que con tanto esfuerzo se ha venido construyendo durante más de 200 años en la historia de nuestra nación. Recalgo que las fuerzas militares son los cimientos de la república y le recomiendo a los comandantes tener mucho cuidado con todos estos pronunciamientos, que todos hacen parte de su estrategia para destruir y delegitimar el activo estratégico más importante de la nación, sus fuerzas militares. En diálogo con este medio, Zapatero Altamiranda hizo un llamado a los comandantes para que hagan respetar a sus soldados. La patria lo necesita más que nunca. Además, exhortó a los mandos de manera contundente a orientar a su presidente y comandante supremo de las fuerzas militares. Paren, piensen y actúen.